En medio de un fuerte operativo de seguridad de Liberto N. alias El Koala fue trasladado a la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República, PGR. El presunto responsable material del asesinato del periodista Javier Valdés Cárdenas arribó del aeropuerto de Culiacán proveniente de Tijuana, poco 10 de las 14.00 horas, donde fue detenido ayer lunes. A la Delegación de la PGR en Culiacán llegó en un vehículo blindado, custodiado por 10 patrullas de la Policía Federal. Ahí será valorado por un médico legista, para luego trasladarlo al reclusorio, en tanto se fija ahora para su audiencia. Extraoficialmente se mencionó que esta podría realizarse entre las 15 y 16 horas de este día.